Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. Hoy tenemos el poderoso ritual para eliminar hechizos, brujerías e entierros. Y esto lo haremos con San Benito y San Jorge. Así que comencemos. Bien, para este ritual con San Benito y San Jorge, lo primero que vamos a hacer para eliminar las brujerías es encender un poco de palo santo. Es esta madera que es muy poderosa. Puedes utilizar palo santo, si no puedes utilizar también lo que es algún incienso de liberación para alejar las malas energías. Cualquiera de esas te puede llegar a servir. Lo importante es que lo hagas al comienzo de este ritual. Bien, y una vez que ya ensaniste esta madera, apagamos para que estos humos atraigan toda la protección, la liberación espiritual, la clareza, la ayuda. Ahora, todo eso para vibrar harto, ¿está bien? Vamos a poner esto por acá. Luego de eso lo que vamos a hacer, vamos a tomar una vela azul. La vamos a marcar con la palabra protección, de arriba hacia abajo. Puedes utilizar un cuchillo. Es una vela azul porque se la vamos a dedicar en este caso a San Benito. Este es un ritual doble que es muy bueno para protegerse. Sirve para librarse de la brujería. En un rato te voy a explicar bien cómo funciona todo esto. Una vez que tengo esto, le vamos a dedicar esta vela a San Benito. Dejo esto aquí a un lado. La frotas en tu mano y dices, Poderoso San Benito, invoco hoy tu protección y tu fuerza para que me acompañes en este ritual. Amén. Y le vas a encender ahora esta vela. Encendemos así. Encendemos esta vela junto a su imagen. Y a medida que dejo esto encendiendo, te dejo aquí debajo un número de trabajos de pago. Me escribes al WhatsApp, total efectividad y discreción. Solamente por WhatsApp, lo que necesites hay de pago, me puedes escribir para lo que necesites. Colocamos nuestra vela de San Benito acá junto a él. Bien, una vez que ya está la vela de San Benito, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a armar una vela especial para San Jorge. ¿Está bien? Esto lo vamos a hacer tomando tres velas. Vamos a formar una vela triple especial. Y a cada una de estas velas le vamos a escribir tres palabras. Le vamos a escribir a la primera liberación, para que San Jorge con su espada, con su poder, nos libere de la brujería, de la hechicería, liberación, de los embrujos, de los malos deseos de la gente. Esa es la primera. A la segunda le vas a escribir purificación. Purificación. Podría utilizar, utilizar en este caso, un palillo, un mondadientes de madera. Si lo hicieras para una sola persona, sí, pero como yo lo hago para muchas personas, en este caso, el metal es más duro, es más fuerte. Se maneja mejor, porque tiene más fuerza, pero hay que saber manejarlo. ¿Está bien? Vamos con la última, que le vamos a escribir la palabra protección. Si tú quieres usar un mondadientes para hacerlo, eres el invitado, puedes hacerlo lo más bien. No hay ningún problema. Protección. Ahí plasmamos entonces nuestros deseos en esta vela. Vamos a tomar las primeras dos. Vamos a juntar ahí al medio, así como te muestro aquí. Y vamos a arrojar entonces gotas de espelma de esta vela azul de San Benito, para que las una por completo. Que se una el poder de San Benito junto al de San Jorge, para duplicar este efecto. Este ritual se basa en que San Jorge tiene la posibilidad, tiene el poder para eliminar las brujerías, para alejar todos esos males que tienes hace tiempo. Y luego de eso, que quedas ya libre de esos males, San Benito con su protección, él te va a dar una capa protectora, un escudo, algo que te proteja de toda esa energía negativa. ¿Está bien? De esa forma, no solamente quedas libre de las brujerías, de los hechizos y de la envidia, sino después también quedas protegido. Que eso es lo importante, para que ese mal ya no vuelva a tu vida. ¿Está bien? Así. Vamos con el siguiente. Le colocas allí. Y vamos pegando. Giramos un poco. Lo vas haciendo con paciencia, con cuidado, como te muestro aquí. Y aprovecho este momento para saludar a todos mis suscriptores, a la gente que participa de los videos, de los sorteos. Que siempre está presente, que comenta. Muy agradecidos con todos ustedes, por estos más de 5 años ya en el canal. ¿Está bien? Así que les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo por todo el acompañamiento, la ayuda, por siempre estar presentes ahí con las mejores energías, con los mejores deseos. Así sea. Vamos pegando este lado también. Utilizando entonces esta vela que le dedicamos a San Benito, para que trabaje junto con San Jorge. Luego de esto, lo que vamos a hacer con esta vela, le vamos a cargar, le vamos a inmantar todo lo que son los colores de San Jorge para formar su estandarte. ¿Está bien? Vamos haciendo así. Una vez que ya esta vela ya está, la vamos a volver a su lugar original. Ahora lo que vas a hacer, vas a tomar una vela roja y una verde. Vamos a ir inmantando, vamos a comenzar con la roja, de esta mitad para abajo. Vas tomando gotas de espelma y las vas cargando. Los colores de San Jorge, es un santo muy poderoso, que como cuenta su leyenda, él venció al dragón, ¿está bien? Venció al maligno, tiene la espada, el poder, la fuerza, para defenderte, para librarte de esas brujerías, de esos hechizos, de toda la envidia de la gente y sus malos deseos. Nada te va a llegar gracias a su poder. Vamos cargando. El estandarte de San Jorge, es rojo abajo, tiene blanco al medio y allí va, tiene un color verde. Ya tenemos la primera vela. Vamos con la segunda. Y vamos haciendo lo mismo acá allí va. Vas cargando así todo este fragmento de verde, así como te muestro. Si tú no tienes la vela, estas tres velas de distintos colores, lo puedes hacer con una blanca, pidiéndole permiso, pidiéndole ayuda a San Jorge, ¿está bien? Lo ideal es utilizar estos tres colores. Puedes utilizar también una vela de él, pero si tú la haces así como te muestro yo, irás cargando, irás depositando energías, será mucho más efectivo, ¿está bien? Porque cada paso está hecho solamente para lo que estamos designando. Y volvemos la vela a su lugar original, así como te muestro. De esta forma ya ha armado una vela especial con San Benito y San Jorge. Vamos ahora, luego de esto, a encenderla. Bien, vamos a colocar entonces la vela de San Jorge aquí en medio. Puedes utilizar la vela de San Benito para adherirla aquí debajo, que se pegue. Y la vamos a adherir aquí debajo, justo ahí. Así como te muestro aquí, vamos a adherir esta vela. Vuelvo la vela de San Benito por acá. Luego de esto vamos a tomar un papel y un lapicero. Y con eso vamos a escribir el nombre de la persona a quien le vamos a dedicar a este ritual. Yo ya tengo escrito acá. Los nombres son de las personas que han participado en los sorteos para los limpias con San Benito y San Jorge. O sea que el efecto de este ritual de limpieza espiritual es para ellos. Si tú quieres participar de futuros sorteos, que son gratuitos, te invito a que te suscribas y participes. Vamos a doblar esto en cuatro partes, así como te muestro. Uno, dos, tres y cuatro. Y lo vamos a colocar al pie de esta vela. Entonces, así como te muestro ahí, es la forma correcta. Y vamos a armar luego un círculo de sal. Esta sal va a servir para convertir todo lo negativo en positivo, para que el mal quede en el pasado, para que se retiren esas enfermedades espirituales, esos malos deseos de la gente, que te quieren ver pobre, te quieren ver enferma, te quieren ver sola. Todo eso se va a retirar. Vamos a dejar esto por acá. Y así como te muestro aquí, vamos a encender esta vela entonces. Esta vela especial de San Benito y San Jorge. La encendemos con un mismo cerillo. Y luego de eso nos vamos a preparar para hacer la siguiente oración con toda nuestra fe. Poderoso San Benito y San Jorge, vengo hoy a pedir la liberación espiritual, física y mental de Alexandra Echeverría, Alain Da Costa, Miguel Ubal Díaz, José Luis Arancibia, Adrián José Chévez, José Miguel Castro, Darwín Caldera Ribero, familia Aravena Nilo, Blanca Martínez, Sharon Maciel Noguera, Mileida Corot Moto, Walter Osvaldo González, Luis Enrique Zamora, Patricia Erika Padilla, Nancy Fernanda de Filipo, familia Meneses, Emperatriz Ávila Salinas, Guadalupe López, Marcelo Alexis Espinosa, Él y Salazar, Ofelia Gómez, familia Toyes Peña, Elvia Lisbeth Trujillo, Alexis Reyes, Yosa María Hernández, Viviana Portela, Laura Alejandra Jodríguez, María Yosa Leo, Julia Yosaura Nativitas, Rubén Maurenováez, Lidia Esther Jiménez, Mirta Vallejos, Armando Xivera Jaramillo, Cristian Andrés Barraco, María Teresa Rodríguez, Yocasta del Rosario, Esmeralda Ballera Morales, Liliana Esther Lamarque, Jesús Manuel Hernández, Juliet Castaño Collea, Edwin Neil Cordero, Betsabet García, Ley de María Egoes da Silva, Carmen Iris, familia Villalba, Jonas Fregenal, Héctor Shaul Colorado, José Nicolás Rodríguez, Carmina Ivón Guerrero y Juan Manuel Romero. Mira la vela como se tranquilizó ahora. Vamos a hacer la siguiente oración para culminar el efecto de este ritual con San Benito y San Jorge. Bendito San Jorge Guerrero de Dios, mira favorablemente al pueblo que te llama, escuchad con misericordia y bondad nuestro pedido. Poderoso San Jorge, defiéndenos en este combate que tu poderosa espada nos dé la victoria. Líbralos y purifícalos en este momento del odio, de la venganza y la traición, de la envidia, la injusticia y el rencor, de los celos, las intrigas y la difamación. Destruye las hechicerías, conjuros y maleficios. Líbralos de brujerías y de los malos espíritus y de toda energía negativa. Escúchanos en este momento, San Jorge, tú que venciste al dragón y al maligno. Sé que tu espada y tu lanza pueden liberarlos de toda maldición y hechizos. San Jorge Guerrero, en ti confío. Amén. Voy a dejar que esta vela se consuma y te doy los últimos detalles luego de esto. Bien, ya así después de un rato la vela se ha consumido por completo. Con ese ritual ya estaría listo. Vas a tomar los restos de cera y de papel, así que te han sobrado acá, y los vas a botar directamente a la basura. Restos de sal, lo tomas, lo colocas en el fregadero, abres el agua y que se lleve todo sin ningún problema. Si tú has hecho esto como yo te indiqué, San Benito te habrá protegido de cualquier mal y San Jorge habrá cortado todo ese mal de raíz. Así vas a ver qué va a ser. Bien, si eres nuevo te invito a suscribirte por acá. Te dejo otra lista completa de oraciones y unos videos muy interesantes. Como siempre digo, soy el señor Caveira. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima.